Querido Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos tu nombre porque nos permite ser testigos del crecimiento de tu iglesia. Gracias por estos jóvenes y señoritas que hoy reciben este reconocimiento, pero sobre todas las cosas que han sido preparados para predicar donde quiera que ellos estén. Al abrir tu palabra, permítenos en estos minutos aprender lecciones para nuestra vida y vida eterna. En tu nombre lo pedimos, amén. Daniel capítulo 3. Vamos a aprovechar rápidamente estos minutos. En el capítulo 3 de Daniel, encontramos una situación bien especial. No está Daniel, solo están sus tres amigos y otros personajes, pero Daniel no está. Y yo he tratado de acordarme que me dijo el maestro de teología cuando estudié aquí, pero la verdad es que no recuerdo que me dijo. O no sé si nunca me dijo qué pasó con Daniel. Lo cierto es que no está aquí. Y sucede algo extraordinario en este capítulo. Miren el versículo número 1 dice. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. En el capítulo anterior, Daniel vino con el rey y le dio la interpretación del sueño. El rey tuvo un sueño donde vio qué cosa, una qué, una estatua. Pero resulta que en esa estatua había varios elementos. ¿La cabeza era de qué elemento? Oro. ¿Después venía? Plata. ¿Después? Bronce, hierro y al final una mezcla, una aleación especial. Pero en el capítulo número 3, la estatua es completamente de oro. Pero, no está lo demás que le dijo Daniel al rey y no está Daniel tampoco. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el rey está mandando un mensaje. Tú, Daniel, me dices a mí que después de mí va a venir otro imperio. Pero yo este día digo que eso no es así. En otras palabras, no me importa lo que Dios diga. Mi reino siempre va a ser eterno. Después de mí sigue mi hijo y después mi nieto y sucesivamente. Por eso la estatua es completamente de oro. Y la mandó levantar a propósito en una especie como de campo de fútbol. Plano. Donde todos pudieran verla. Y donde el rey pudiera verlos a todos. Porque tenía en su mente un propósito. Los siguientes versículos nos dicen cuál era este propósito. Un pregonero se acercó y entonces lanzó un anuncio a toda la multitud que había sido convocada. Todos sus generales, capitanes, la cohorte, los funcionarios, los súbditos. Y se les dijo que cuando escucharan todos esos instrumentos que iban a ser tocados. Entonces, ellos tenían que adorar a esa estatua. La forma de adorarla es que ellos tenían que doblar sus rodillas. Tenían que pegar sus codos a la tierra. Y esta parte de las manos igual. Y con la frente prácticamente tocar el suelo. Eso quiere decir que ellos iban a estar casi acostados. Les pregunto, ¿ustedes creen que el rey se daría cuenta si alguien no hacía eso? Claro, inmediatamente. Porque a pesar de que eran muchos, no había sillas, era una especie de campo de fútbol. El rey se iba a dar cuenta quién no lo haría. Y esta mañana vamos a hacer un ejercicio especial. Yo voy a decir una frase en varias ocasiones. Y les voy a pedir que si ustedes están de acuerdo con esa frase, ustedes digan un fuerte amén. ¿Está bien? Vivo por gracia y vivo para gloria de Dios. Ok. En medio de esa orden, todos doblan sus rodillas. A excepción, dice la escritura, de tres jóvenes. Ellos no lo hicieron. Y voy a anticipar la razón. No lo hicieron porque vivían por gracia y vivían para gloria de Dios. Por eso no lo hicieron. Cuando estaban en la ceremonia, vinieron, dice la Biblia, a unos metiches y chismosos de donde quiera hay. Vinieron con el rey y le dijeron, oye, mira, tú has dicho esto. No, claro, rey para siempre vive. Tú has dicho esto y aquello. Y aquí hay tres jóvenes hebreos, judíos, de los que tú has puesto sobre los negocios. Que ni te respetan, ni te obedecen tus leyes, ni adoran la estatua que tú has levantado. En otras palabras, ¿qué vas a hacer al respecto? Así que el rey los mandó a traer. Y el rey les pregunta, ¿es cierto que ustedes no han obedecido? Pues claro, si él los estaba viendo. ¿Es cierto que no han obedecido? Ahora, muchachos, escuchen bien. Les dice el rey, quiero que me hagan un favor especial. No sean malas personas. Están dispuestos al escuchar el sonido de todos los instrumentos. Ahora sí, van a doblar sus rodillas. Miren, yo aprecio mucho a Daniel y también a ustedes los quiero. Háganme ese favor. No me hagan quedar mal con todos los que están aquí. Por favor, porque si no, ahora sí los voy a echar al horno de fuego. Aunque la orden había sido dada al principio, que el que no obedeciera, sería echado inmediatamente, sin negociación, sin juicio. Simplemente por el hecho de desobedecer, los iban a echar. Pero ahora el rey está pidiendo este favor especial, muy probablemente por el aprecio que tenía por Daniel y por ellos incluso. Aquí aparece una disyuntiva tremenda. Obedecer o no. Ahora, rápidamente les voy a decir cuatro pretextos que ellos pudieron haber usado para salir al paso. Número uno. Ellos pudieron haber doblado sus rodillas y decir, miren, vamos a arrodillarnos. Todos, total, todos lo están haciendo. Y parece que eso que todos hacen es muy bueno. Porque si es bueno para otros, puede ser bueno también para mí. Vamos a doblar nuestras rodillas. Y ese es uno de los problemas que la juventud, y sobre todo la juventud adventista, enfrenta en nuestros días. Parece que lo que hacen las mayorías es lo que muchos toman la decisión de hacer. Porque si es tan bueno para ellos, puede ser también bueno para mí. Lo que otros hacen, veo que constantemente se hace. Y si es tan bueno para ellos, yo también lo puedo hacer. Si otros fuman, pues yo también voy a fumar. Si otros toman, yo también voy a tomar. Si otros tienen relaciones sexuales previas al matrimonio o fuera del matrimonio, y parece que es tan bueno, yo también lo voy a hacer. Una forma de doblegar nuestros principios. Pero ellos no reaccionaron así, porque ellos vivían por gracia y vivían para la gloria de Dios. Segundo pretexto que pudieron haber usado ellos. Bueno, oye Sadrach, pues vamos a arrodillarnos porque, mira, te acuerdas que cuando nos trajeron, dice la Biblia, que el rey dio la orden que trajeran a varios, no solamente a ellos cuatro, había otros judíos allí. No solo ellos. ¿Y qué estaban haciendo los otros judíos? Ellos habían doblado sus rodillas, habían cedido. Así que ellos pudieran haber racionalizado. Oigan, vamos a arrodillarnos. De todas maneras, nadie nos va a regañar. Si todos están haciendo lo mismo. Es más, ni siquiera el gruñón de Daniel está aquí. Él no nos puede regañar, no nos está viendo. Vamos a hacerlo porque los demás también lo están haciendo. No hay solvencia moral de alguien que nos llame la atención porque al final de cuentas ellos se están portando mal. Y este es un llamado especial para nosotros los adultos. Nuestro comportamiento hacia las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Cómo nos ven? ¿Qué ven en nosotros? Interesante. Me ha tocado en muchas ocasiones que vienen padres conmigo y me dicen, Pastor, visite a mi hijo, hable con él, ya no quiere venir a la iglesia. Porque los padres piensan que el pastor tiene una varita mágica escondida así en el saco y que va a ir y tocar el muchacho y el muchacho va a decir, ya quiero ir a la iglesia. Y he ido con los muchachos y he platicado y en muchos casos casi por decir que la mayoría ha encontrado el mismo problema. Ya no quieren ir a la iglesia por culpa de los papás. Porque ellos se han encargado de poner en la mente de sus hijos cosas negativas, tóxicas acerca de la iglesia. Miren, termina el sermón en muchos casos y llega la hora de la comida y después la sobremesa, la comida de prójimo. Ahí servimos la ensalada de los asistentes a la iglesia. Ahí, oye, ¿te fijaste la falda de fulanita? Sí, bien corta. Estaba el pastor predicando, pero la otra persona estaba viendo la falda. Oye, ¿te fijaste? Y ese chiquillo bien travieso. Sí, ya no lo soportamos y ojalá que ya ni vayan a la iglesia y empezamos así. Y los niños, los hijos, ¿están qué cosa? Oyendo. Y luego viene el plato fuerte, ¿no? Tacos del pastor. No al pastor, del pastor. Uy, sí, el pastor. Y se tarda mucho y predica bien aburrido. Y aparte de eso, ¿verdad? Es bien flojo, ni hace nada, no visita. Es más, es un inútil, bueno para nada. Y ahí están los niños. ¿Qué cosa? Escuchando. Y cerramos con postre de junta directiva, ¿no? No, no hacen nada. No mueven las cosas. Si yo estuviera allí, las cosas serían diferentes en la iglesia. Yo haría esto y aquello. Y los niños están, ¿qué cosa? Escuchando. De manera que cuando crecen, entonces los niños no quieren ir a la iglesia. Los jóvenes. Y el padre de familia, la madre preocupada viene con el pastor que es un inútil, un bueno para nada. Uno que no visita, que no predica bien, que se tarda mucho, que es muy enojón para regañar o pedirle a ese niño que regrese. Y el niño ve al pastor y dice, no, no voy a ir. Porque este señor es un inútil, bueno para nada. Y no quiere ir. El poder de nuestro ejemplo. Lo que nosotros hacemos. Miren, alguien escribió en cierta ocasión. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es muy bonito decir, pero es mejor hacer. Y cuando nosotros, los adultos, damos un buen ejemplo, que vivimos de acuerdo a lo que creemos, entonces los jóvenes y los niños van detrás de nosotros. Siguiendo un camino de un cristianismo genuino y real. Ellos estaban viendo que los demás estaban arrodillados, pero aún así no decidieron. No tomaron la decisión de arrodillarse. Tercer pretexto que pudieron haber usado. Oigan, vamos a doblar nuestras rodillas porque nuestro trabajo está de por medio. Nos pagan muy bien, hay buenas prestaciones. Vamos a arrodillarnos porque si no nos van a quitar el empleo. Ellos pudieran haber racionalizado de esa manera. Y miren muchachos, ¿cuántos de ustedes son graduandos en este año? A ver, quiero ver sus manos. Ya los que están con la mano alzada, muchos de ustedes ya se van. Ya se van a enfrentar el mundo y nuevas problemáticas. Y algunos de ustedes van a ir a trabajar en empresas no adventistas o van a poner su propio negocio. Y yo creo que la mayor parte sueña con que ya no van a comer soya. Eso no va a pasar. Van a seguir comiendo en los congresos de laicos y en los campamentos. Ahí van a comer. Pero se van a encontrar con situaciones como, oye, ¿por qué no vienes el sábado a trabajar? No puedo porque voy a la iglesia. Pídele permiso a tu pastor. Habla con la iglesia, dile que te dejen venir. Solo es un sábado. Es más, nada más ven para que cheques tu tarjeta y te puedes ir. Porque después los demás me están diciendo que por qué tú no vienes a trabajar el sábado. Situaciones como esas, miles de jóvenes adventistas enfrentan fuera de nuestras instituciones. Y lo más maravilloso es que muchos de ellos no doblan sus rodillas porque viven por gracia y viven para la gloria de Dios. Cuarto pretexto que ellos pudieron haber utilizado. Bueno, muchachos, este es un asunto serio. Nos van a matar. Y aquí sí es un asunto difícil porque yo no creo que Dios quiera que yo me muera. Es más, Él dijo que quiere que tenga vida y vida eterna. Vamos a arrodillarnos porque si no nos matan. Ese es el argumento más poderoso y más fuerte. Pero ni aún así lo hicieron. Por una razón. Vivían por gracia y vivían para la gloria de Dios. Así enfrentaron ese dilema en sus vidas. Le dieron al rey a cambio una respuesta tan generosa como formidable y maravillosa. La Biblia registra ahí en el capítulo número 3 de Daniel, en el versículo número 16, que los tres muchachos tenían el mismo pensamiento. No es necesario que te contestemos. No es necesario que te expliquemos que no lo vamos a hacer. En otras palabras, nuestros principios, lo que hemos aprendido de nuestros padres, lo que nos han enseñado en los departamentos infantiles, todo lo que hemos aprendido a través de los clubes, lo que creemos en nuestro corazón, no es negociable. No es necesario que te respondamos al respecto, pero si quieres una respuesta es esta. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y puede ser que no. Pero de una cosa estamos seguros, que de tu mano nos librará. Y si no, queremos que entiendas esta mañana, que de todas maneras no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado, porque vivimos por gracia y vivimos para gloria de Dios. Esos eran los jóvenes adventistas en los tiempos de Daniel. Y esa es la aspiración que tenemos de jóvenes y señoritas adventistas. que representen su fe ante el mundo cada vez más decadente. El rey se enojó, se enfureció con esa respuesta. No era poco lo que le decían. Así que mandó calentar, dice la Biblia, siete veces más el horno. No sé cómo lo hicieron porque, pues no sé si había forma de medir, pero pues échenle más leña a ver qué hacen. Estaba tan caliente, que dice la Biblia, que los primeros que llevaban a estos muchachos amarrados y ahí medio cargados y empujones, cayeron muertos, fulminados por el calor que irradiaba. Vino otro grupo y los echaron. Y ya se estaban sobando las manos los metiches y chismosos. ¿Se acuerdan que vinieron con la queja del rey? Porque ahora algunos de ellos iban a ser puestos. Y están en eso cuando dice la escritura que el rey se espantó y se levantó, dice el versículo 24, y fue a ver. Porque algo le llamó la atención. Es más, lo expresa en la pregunta cuando dice, ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos dijeron, sí señor, echamos tres. Bueno, dijo el rey, pues yo veo cuatro que andan sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y es más, el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces, ¿Quién estaba allí? Jesús. En medio de la hora más difícil y de la prueba más tremenda que ellos tuvieron que enfrentar, allí estaba Jesús tal como lo ha prometido siempre. Yo he leído mi Biblia, muchos textos, y nunca he encontrado uno solo que diga que no vamos a tener problemas si seguimos a Jesús. Yo nunca he leído eso. Lo que sí he leído es que Él dice en su palabra, cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Eso quiere decir que Él va a estar conmigo en medio de esos problemas. Lo prometió y lo cumplió. Ahí estuvo con ellos. Ahí estaban los cuatro. ¡Ey, muchachos, vengan! Dijo el rey. Esto es algo formidable, maravilloso. Queremos ver, saber qué está pasando. Y salieron los muchachos. Y miren, todos los que habían estado allí con las intrigas se acercaron, porque estaban vestidos. Sus ropas no se consumieron. Lo único que se consumió fueron las ataduras que les pusieron, pero ni el pelo se consumió. Una de las primeras cosas que se quema es el pelo. Si no hagan la prueba, ahí en la tarde van a ver. Ni siquiera eso se quemó. Es más, se acercaron a tocarlos, dice la Biblia. Todavía los olieron. Y no olían ni a humo. A ver, huele al que está al lado. ¡Vuelalo! ¿A qué huele? Hoy huelen rico. Claro que sí. Los sábados, cuando venimos a las iglesias, las chicas vienen lindas, arregladas, bien peinadas, oliendo rico. Entre semana no respondo, ¿verdad? Pero los sábados vienen preciosos. Es para ustedes, muchachos. Ahí está. El pastor en la mañana decía algo bien interesante. Si ella quiere y usted quiere y todos queremos, pues de una vez. Y los muchachos igual, bien bañados, recortados, rasurados, zapatos boleados, bien planchados. No sé cómo le hacen, pero vienen. Entre semana igual no respondo, ¿verdad? Es para ustedes, chicas, porque Dios lo dijo. Vas a buscar esposas y esposos dentro de mi pueblo. Y aquí están. Yo conocí a mi esposa en un camporí de guías mayores. Y mi lema, yo lo que le decía al Señor, Señor, a mí no me des, nomás ponme donde hay. Y lo cumplió. Y ustedes están donde hay. Así que, profe, el que se va aquí solo, pues, porque quiere. Pero aquí hay. Aquí hay muchachos y muchachas que viven por gracia y viven para la gloria de Dios. Los sacaron, los olieron, los tocaron, los palparon y no encontraron daño alguno en ellos. Y el rey se sorprendió tanto que entonces dijo lo siguiente. Versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su propio Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera alguna cosa mala contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en un muladar porque no hay otro Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Terminaron glorificando a Dios a través de sus propias vidas porque vivían por gracia y vivían para gloria de Dios. Tenía mucha necesidad de encontrar un trabajo y anduve buscando desesperadamente y no había en ese momento. Fui a la iglesia con un hermano de la iglesia, le expliqué mi situación y me dijo mira, ve a buscar a esta persona. Me dio su tarjeta y anotó el nombre atrás. A las nueve el lunes, te esperan y fui. Me presenté, había otros cuatro o cinco muchachos allí formados. Llegó mi turno, me dijo, pásale. Le di la tarjeta. Me dijo, ah, ok, muy bien, ¿cuál es tu nombre? Ya le dije. Mira, me dijo Roberto, el trabajo aquí es muy simple, necesitamos un chofer. Tiene licencia, sí, ¿sabes manejar? Sí. Muy bien. El sueldo que ofrecemos es tanto. El horario es de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Las prestaciones que hacemos son estas. Tu trabajo sería mensajería, ir a depositar cheques, traer el dinero, ese es el trabajo. Los días de trabajo son de lunes a sábado. ¿Qué te parece? Me dijo. Le dije, bueno, pues, la verdad es que la oferta es generosa, pero tengo que decirle que no. ¿Por qué? Me dice. Porque yo los sábados asisto a la iglesia, no trabajo los sábados. ¿Y si te pago un poco más? Le dije, no, no puedo. Ya sabía, dijo. Me dice, mi hermano carnal es el que te dio la tarjeta. Somos medios hermanos, y me habló y me dijo, oye, te voy a mandar uno de los muchachos de la iglesia. Te apuesto lo que quieras, le dijo él, que a este sí lo hago caer. Y él me dijo, no, no creo que puedas. Y me dijo, ya sabía que me ibas a decir que no. Si quieres, el trabajo es tuyo. Mismo horario, mismo sueldo, mismo trabajo, pero de lunes a viernes. Y ahí duré como dos años trabajando. Siempre he pensado, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, joder señor, pues sí, tú me mandaste aquí. ¿Cómo hubiera quedado con ese hombre? La iglesia, ¿cómo hubiera quedado con él? El hermano carnal de él, ¿cómo hubiera quedado? Y sobre todas las cosas, ¿cómo hubiera quedado Dios con él? En estos tiempos, la mayor necesidad de este mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. La mayor necesidad de este mundo es la de hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. La mayor necesidad de este mundo es la de hombres, mujeres y ancianos que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. La mayor necesidad de este mundo es la de hombres, mujeres, ancianos y niños cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. La mayor necesidad de este mundo es la de hombres, mujeres, ancianos, niños y dulos que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplome en los cielos. La mayor necesidad de este mundo actualmente es la de hombres, mujeres, ancianos, niños y dulos que vivan por gracia y vivan para gloria de Dios. Esta mañana esa es mi reflexión. Abacuc escribió de una forma maravillosa la lectura que llegaron en esta ocasión y con eso terminamos. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi fortaleza porque vivo por gracia y vivo para gloria de Dios. Amén.